¿Aló? Yo estoy quieto, yo no me amo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Don Jimmy? Yo creo que Don Jimmy está consintiendo un peluche Ahí está ahí con alguien Sí, yo creo que Don Jimmy está consintiendo un peluche y por eso Yo no puedo con esto, yo no puedo con esto ¡Aló! Don Jimmy Don Jimmy, ¿qué estaba haciendo? Ay, Don Jimmy, bueno, la verdad se estaba consintiendo un Pikachu Espera, espera ¿Cómo? Sarita la están traicionando Sí, buenos días Sarita Vaya el saludo para el pirata verga para Dianita para Poca Luz Es que nosotras no nos hemos dado cuenta Para Diana Medina y para toda la gente Estamos enojados Don Jimmy Estamos aquí con... Salude, salude Hola ¡Ay! ¡No! Don Jimmy ¿Usted con quién está? ¿Usted qué está haciendo? Hágame el favor y cuéganle No, es un lorito Es un lorito que tengo Sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Hágame el favor y cuéganle Cuéganle, cuéganle Sí ¿Con qué un lorito? A ti es más desplumada que... Ay, qué descarado Vaya, usted lleva tres días y cuando viene Don Jimmy ya está con otra persona con un lorito Don Jimmy la está traicionando Sarito Yo no creo que sea un lorito Debe ser una lorita porque yo escucho una voz femenina Eso lo que debe ser es un pati con una pantera tigre y cocodrilo Hágame el favor y vuelve a lo llaman Sí, eso... Pero reclame esa ara con propiedad Sí Don Jimmy Que no lo muerda Le estoy diciendo ¡Oh! No, ahora sí El lorito muerde el palito en el que yo lo tengo cocaíto y ya me ha dañado como tres Diga, quiero cacao ¡Quiero cacao! Sara, que hace respetar Sarita, por Dios Don Jimmy ¡Soy como la monta en ese palo también! Sarita, me tienes el palo mordido Yo no sé qué va a tomar para comprarle una jaula Yo no quería pero me tocó Sarita Pues que se lo devuelva bien bonito yo Veaste ¡Amor! Que se lo devuelva bien bonito que la voy a meter en esta jaula Hágame el favor, Don Jimmy Espere, espere No me llames Yo te llamo ¡Oh! Y ahora sí peor ¡Uy no, Sara! Yo no puedo ir con tanto Sarita ¡Sara! 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 Bueno, Cristo ya se perdió Pues tan feliz que está, ¿no? ¿Sabe qué? Yo no me voy a reír en protesta Sara, siento que... ¿Qué está haciendo? Sarita, ¿sabe qué? ¿Se le acaba de pasar? Sara, por Dios estoy feliz para mi ser Está feliz para su ser Alimentando a loritos Usted sabe que los loritos piden cacaíto y quedales ahí Venga, Don Jimmy ¿Acaso ese lorito de casualidad no es como un lorito como ingeniero? De pronto Me sonó como a lora ingeniera No es un lorito Es una lora vieja espelucada horrible Pero pues... No, pero pues como ustedes están teniendo amigos pues entonces hablan con él No, no, no Yo se me meto Sarita Sarita, no tengo una idea Sarita, no se moleste Un momento, por favor Su llamada es muy importante para nosotros, Don Jimmy Sí No, quiero hablar con Sarita por favor No Por favor No les estoy poniendo Cuidado Sarita, por favor Que no Es que Don Jimmy ¿Cómo se va a boletear así, hombre? Un momento Estamos verificando sus datos Soy un ser humano y cometerlo Uy Ese cuantico es más chino, amigo Ese cuantico es más chino, amigo ¿Qué? Prometo cambiar ¿Para qué tengo que hacer? ¿Para qué vuelvas conmigo? Ay, perdón, Eluya Tírame, tírame besos de colores sin nubos de algodón Mamesitos de colores Ay, esto ya Arco iris de amor Arco iris de amor Sarita, mi cuerpo ¿Qué está haciendo, Don Jimmy? Aparte de hacer el IPGLE al peluche No, alimentando el lorito Sarita, ¿cómo le parece que esta semana alquilé un saco? ¿Costosísimo? Sí Una presentación que tenía fui alquilé Sí Y es un saco de rayitas y bolitas ¿Sí? Y como le parece que lo dejé remojando que para lavarlo Ajá Y lo dejé mucho tiempo remojando y se diluyó se deshizo No, ¿cómo así? Y las rayitas le quedaron por allá abajo en una manga ¿Y las bolitas dónde le quedaron? En la nuca Ay, Sol Pero usted sí sabe cómo es porque él lo invita Cuálgale 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 Sara, pero es que las preguntas por Dios A ver, este Don Jimmy ya se está pasando Es que ya se cogió confianza Sara, que yo le di la oportunidad Una oportunidad, por favor Una oportunidad Me la pedía Él me la pedía Y yo se la di Se la di Por Dios Mami, yo se le di la oportunidad No le di otra cosa La oportunidad Además, él mandó besitos Sí, Sarita Y él está arrepentido y le pidió perdón y dijo que iba a cambiar Sarita Le dio una oportunidad Yo le tengo que dar la oportunidad A todo el mundo hay que darle una oportunidad Muy bonita esa manera de pensar Pero si se la doy a él se la doy a cualquiera Bueno, eso me gusta más Muy bien, Sarita Esa es la actitud Sara lo dijo Don Jimmy Le pido perdón Uy, vea, le cantó Y quiero que por nuestro amor hoy luche Sabe que yo la quiero bastante Y solo espero Que Sarita me escuche Porque la adoro Porque la quiero tanto Y yo no puedo Vivir sin su peluche Sarita, pasate O sea, sin el peluche Sin el peluche Venga, Don Jimmy Pero póngale un nombre a mi peluche El peluche de Sarita se llama Getón ¿Getón? ¿Getón? No Póngale Lupita ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé No, le voy a poner perro cansado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Peluche? Sí, porque tiene la lengua afuera Ay, Don Jimmy Saludos a toda la gente de Facebook que siempre le manda besos y abrazos de color Sí, los saludan mucho Vaya el saludo para la gente Vaya el saludo para la gente Ven y hablemos de música para el Don Jimmy O si no, le saco a este perro Sarita Sara, por Dios Sara, por Dios por Dios Trabajando de mi nuevo sencillo romántico que se llama Le tapé el hueco de atrás ¿Cómo? ¿Le tapé el hueco de atrás? ¿A qué? ¿Qué? ¿Lo que hice? ¡Le taparon el hueco de atrás! Se la dedicó a Carlos Hidalgo y le dedicó la canción Don Jimmy Le taparon el hueco Esta canción habla sobre una vecina que presenta que la calle pavimentada quedaba por atrás de la casa tenía un hueco y ella por ahí parqueaba el carro Con la máquina tapabuecos de Petro Entonces yo fui hasta allá y con su mente y con la pierna Le tapó el hueco de atrás y ahora puede parquear su carro Bonita historia Muy bonita Y pues la verdad es que la casa era o sea, era de Pilar La vecina se llama Pilar Pilar Y quiero contarles que compré esa casa en compañía con ella Sí Entonces, digamos la casa y el patio son míos Sí, señor ¿Sí me entiendes? Sí, ¿y qué es de Pilar? De Pilar es quítase los pelitos de la ciudad No, es que él A mí es que no me da risa Bonita Raa 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 Y esto lo visualizo No, es que se la ve se pasa Se colgó el mismo Se colgó el mismo Nadie lo, nadie le dijo Es que dijo Raa Raa Muy duro y pasa Automáticamente Automáticamente Se colgó Solito Se colgó Como el vocalista Don Jimmy Ay, qué chiste tan negro Don Jimmy Oye, estamos de una crueldad Don Jimmy Qué bárbaro No me quiere contestar Sarita Baña el saludo Baña el saludo Oye, pero está muy paciente Hoy no ha hecho una grosoría Ni nada Estoy con esa mordida que le pegaron a Geloro a mí Está paciente Que más paciente Ahora estoy trabajando en mi nuevo álbum que estoy sacando en dos versiones Sí Una decente para las emisoras Sí Y otra popular para los bares y los cucales Y los cucales Dijimos que no nos vamos a decir así No, porque son sitios muy cucas Son sitios donde nos la paso muy chiquita Bacanos Bacanos Entonces pues tengo la versión decente Sí La versión decente La versión decente se llama Por ella me esforcé Por ella me esforcé Qué lindo tema musical Usted también se tiene que esforzar por mí No, yo sí Sarita Por ella me esforcé Muy bella canción Y la popular Leche 3 Dehabilitamos 43 44 44 46 46 47 44 48